El primer congreso de extensión de la Universidad Nacional de Catamarca contó con la participación de alumnos de APANE, quienes con total profesionalismo y responsabilidad trabajaron en ofrecer un servicio de catering que fue elogiado por cada uno de los asistentes al evento. La elaboración de los diferentes productos de panificación fue planificada por los alumnos semanas antes del congreso, mediante un taller de panificación que docentes dictan en la institución con la intención de insertar a los jóvenes en el mercado laboral. Directivos de APANE comentaron que el taller de panificación se realiza semanalmente y el servicio está a disposición de toda la comunidad. Además agregaron que los alumnos también son capacitados mediante talleres de carpintería.